Bienvenidos a un nuevo programa de Agalío, esta vez desde Pando, Caro. Ya estamos grandes para estos trotes, pero felices, somos unos jóvenes más, ¿no? Estamos terminando una nueva Jornada Nacional de la Juventud, que se realizó durante dos días en la ciudad de Pando, y es una verdadera fiesta, una fiesta de la fe. Te invitamos a ver el cierre. ¿Cómo andas? ¿Venís de Canelones, por lo que veo? Sí, bueno, somos del interior, pero estamos estudiando en Montevideo, entonces, bueno, venimos del CML acá. ¿CML del Centro de Salud? ¿Querías pasar por algo? Estaba meto acá con la cámara. El voluntario de Misioneros Salcianos lo presentando también. No está pasando gente por acá con la cámara. Otra más que pasa, bárbaro. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué trajeron en la mochila? Bueno, fueron dos días bastante intensos. Intensos, bueno, de todo un poco. ¿El modo de ropa? Una moda de ropas y una manta. ¿Y de ayer que no se bañan? Sí, un poco sí. ¿Cómo se van esas más de 24 horas sin bañarse? Bastante bien porque trajimos otros productos de higiene, pero después, si me decís qué traje en la mochila, mucha expectativa, que fueron colmadas, y mucha alegría que pude disfrutar y compartir con otros. ¿Primera JNJ en el caso de ambos? Primera mía, primera JNJ. No, mía no, ya había tenido otra, pero la verdad que hacía tiempo que no se hacía y está de más poder ver el movimiento juvenil que hay en el Uruguay. ¿Cómo están? Bien, bien, por favor. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde vienen? Esperándome de la rodilla. Ay, pobre. ¿De dónde vienen? De Montevideo. Muy bien. De Domingo Sabio. Domingo Sabio. Cuéntenme, chicas, ¿qué trajeron en la mochila? En la mochila de Sobre Dormir, una camiseta de fútbol, el Thermal Mate y yerba. Muy bien, ¿y por acá qué trajimos? También, yerba siempre, traje perfume y desodorante, me parece muy importante, rosario, bitácora y biblia. Espectacular, completo. Completa. ¿Es la primera JNJ? Sí, es la primera. Espectacular, ¿en una palabra? Vivencias. ¿En una palabra? Transformadora. ¿Te metí, Jenny? Dale, dale. Daría, ¿vos un trencito? Está muy tranquilo, está muy tranquilo esto. Vamos, me hicieron trencitos. No, trencitos no, ya quiero un pogo. ¡Vámonos salesianos! ¿Don Bosco o Mazzarello prefieren? ¡Mazzarello, Mazzarello! ¡Bon Bosco! ¡Aguante, Don Bosco! ¡Aguante, Don Bosco! La respuesta es Don Bosco para todos. Madre de María, María Mazzarello, fundadora de las hijas de María Auxiliadora, por favor, o sea. Los dos, los dos son importantes y los dos nos hacen lo que somos hoy. Estás emocionado, ¡estás emocionado! ¡Me emociona, me emociona! ¡Eso es la retención! 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 Ahora sé que es tu amor que cambia mi vida. Ahora sé que en tu abrazo no hay causa perdida. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, bárbaro. Bueno, no es que no sean jóvenes, pero la pregunta es, ¿qué hacían a los 30 que ahora ya no hacen? Jugar al fútbol. ¡Viva! ¡Vola, bola, bola, bola! Bueno, yo me tocaba animar casi todas las danzas, animar los fogones. Y hoy danzaste un poco, ¿hiciste alguna? Sí, lo llevamos en el espíritu, pero bueno. Cuesta más, nos duele más todo. Sí, 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 pero bueno. Nos veníamos desde otro lugar, de otro... Nos limita la condición física. Pero no el espíritu. No, por supuesto que no. Contame, ¿cuál es tu función en la JNJ? Yo fui uno de los referentes de logística de la jornada. ¡Guau! ¿Primera vez? En una jornada sí, la última vez. Tenía 13 años, había ido decolado de la jornada. Un poco atrevido. Y bueno, haber vivido todo esto me hizo recordar toda esa vivencia y todo. Y poder esta vez participar haciéndolo fue una experiencia hermosa. ¿Qué nos podés, cómo podés definir la jornada en una palabra como la viviste tú? Y bueno, yo creo que es lo que tiene que hacer la iglesia, que es muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas, poniendo a Dios adelante, pueden cambiar el mundo. Les quiero decir que lo vamos a estar grabando acá a continuación. ¿Era tu sueño ser entrevistado por ICMTV? Sí, total. Los sueños están para cumplirse. Bueno, me encanta. ¿Tu nombre no te pregunté antes? Chiara. Chiara, ¿dónde vinís? De Dolores. De Dolores, muy bien. ¿Es tu primera JNJ? Sí. Y si me tuvieras que definir esta experiencia en una palabra, ¿qué me decís? Me encantó la frase del gordo. Si somos, que se notes. Si somos de Cristo, que se notes. Hazelo de vuelta, hazelo de vuelta. Si somos, que se note. Y ahí nació un nuevo sticker para WhatsApp. ¿Qué balance haces de esta JNJ, Roxana? Bueno, sobre todo el clima festivo que estamos viviendo hoy, que se escucha. La participación de jóvenes desde el norte al sur, está todo el país. Y era retomar una experiencia que hace nueve años que no se hace, la pandemia en medio. Así que, bueno, era muy importante retomar esto. Y porque fue una decisión por unanimidad de toda la Comisión Nacional de Pastora Juvenil. Son tuyos, ¿de quién son los lentes? ¿Los lentes? Sí. Del grupo Felu, de la PJ de Maldonado Rocha Minas. Es del grupo entero, los lentes. Va pasando, entonces tenemos que sacar una foto cada uno con los lentes. Espectacular. Ahora sé que somos muchos en esta alegría, porque... Pregunta. Los lentes dicen, Jesús te amo. Sí. ¿Qué es lo que más amas de Jesús? La alegría y fuerza que te da para seguir adelante y la manera de vivir, la manera de vida distinta. ¿Y vos? No, 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 no. Y así vamos cerrando esta JNJ 2024, que fue una verdadera fiesta de la fe. Una bendición, larga vida a la pastoral de la juventud del Uruguay. Y no te olvides que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo Adán Lido. 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 Adán Lido.